El ejército israelí ha anunciado que se prepara para la toma de uno de los cuarteles generales de Hamas en la Franja de Gaza. Al norte de la ciudad se encuentra el bastión de Seythom, según las autoridades agresoras, lugar donde se concentra parte del corazón operativo del movimiento palestino. Los contendientes preparan sus huestes para una batalla prolongada. Hamas defenderá con todo el sitio, compuesto de intrincadas casas y túneles por donde pasan los armamentos de la resistencia. Desde Tel Aviv apuntan a una victoria moral sobre Palestina al intentar tomar el sitio. Comienza la batalla por Seythom. Los detalles a continuación. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ha detallado los preparativos de las fuerzas ocupantes para tomar el importante reducto de Hamas, conocido como el barrio de Seythom, en Gaza. Aseguró que la operación contará con la brigada blindada 188 del ejército israelí. El mismo vocero reconoce que los combates serán encarnizados. Previo al choque frontal, una división israelí ha hecho operaciones precisas sobre el bastión palestino, defendido por el batallón Seythom de Hamas. Según detalló un comunicado, fue capturada una mezquita que servía de base de operaciones y fábricas de armas para el movimiento palestino. Los combates se ejecutan en los alrededores por ahora. El general israelí Dado Bar Khalifa, destacó que sus tropas se han enfrentado en combates cuerpo a cuerpo con los miembros de la milicia palestina, aseverando que han caído cientos de agentes del terror. No detalló las pérdidas del ejército agresivo. Todos y cada uno de los interrogatorios conducen a la divulgación de nuevos lugares en la franja, así agregó el general. Según él, más de 300 milicianos de Hamas capturados han revelado señas, túneles y almacenes de armas ubicados en el bastión palestino. Además, el ejército ha desplegado en los alrededores del sitio nombrado la llamada Unidad 504, suerte de sabuesos de inteligencia, desplegados para detectar los movimientos de los militantes palestinos y la ubicación de túneles donde operan. Según el diario The Times of Israel, la persecución de los militantes no es cosa fácil. Las operaciones del grupo palestino se limitan a golpes inesperados de células que se movilizan constantemente entre 5 y 10 hombres armados. Este mecanismo de defensa de los palestinos evita que puedan ser detectados en un sitio fijo. Según el portavoz del ejército israelí, la captura del bastión puede durar hasta 72 horas, aunque confirma que los combates son encarnizados. Previamente, las fuerzas ocupantes tomaron los barrios de Yati y Sabra, adyacentes a Seyton. De esta manera, para evitar el regreso de los militantes o sus apoyos, enormes equipos de demolición se están encargando de borrar del mapa todo lo que sea de Hamas y de los palestinos. Pero la lucha continúa. En estos combates la propaganda de guerra juega su papel. Quiero que lo entiendan, una mezquita en la zona de Seyton está siendo utilizada como laboratorio para fabricar armas, así acusó Hagari. En ese sentido, afirmó que el ejército ha lanzado panfletos en la zona exigiendo la salida de población civil. Estos son signos de los intensos combates. Al ser compleja la toma del barrio por las tropas de infantería, es probable que venga una espeluznante operación de bombardeos para acabar a los grupos y células de Hamas bajo los escombros. Estos agentes fabrican cohetes en una mezquita, utilizan el islam y los símbolos del islam para crear terror, así sentenció Hagari, ahora preocupado por la libertad religiosa de los palestinos. Estas amenazas dan piso a cualquier agresión sobre más infraestructura civil y religiosa en la franja. Seyton es uno de los barrios más concurridos de la zona norteña de Gaza. Según informes de inteligencia, tanto Hamas como el otro movimiento palestino radical, Jihad Islámica, mantienen fuertes posiciones en esa zona urbana. En efecto, se habla de la presencia de importantes comandantes en la zona. El primer objetivo de la operación israelí es eliminar la oficina del comandante de brigadas de Hamas, que además coordina todas las operaciones ofensivas en el resto de la franja. La toma de tal sitio asesta un rudo golpe a las operaciones en otros lugares de la ciudad de Gaza, ejecutadas por Hamas. Igualmente un poco más lejos de Seyton, el ejército israelí ha puesto sitio a la localidad de Yabaliyah. Este enclave, según medios locales, tiene una importancia similar a la de Seyton para las operaciones palestinas. Posiblemente la toma de ambos barrios neutralizaría cualquier acción de respuesta en el norte de la ciudad. Un comunicado del Comando Central del Movimiento Palestino informó que durante los ataques israelíes sobre el barrio de Seyton han sido neutralizados 60 vehículos militares, incluidos 10 vehículos de transporte de tropas durante los primeros encuentros bélicos. Según el pormenorizado comunicado de Hamas, transmitido por medio de un video, más de 20 soldados israelíes han caído en el asedio al barrio. Además, se han aportado más de 100 soldados y personas de apoyo heridos en los combates. Ciertamente, en cuanto a las bajas del ejército agresor, el hermetismo es total. La información revelada por el grupo combatiente detalla que los tanques y equipos militares destruidos por sus acciones son bombardeados desde el aire para esconder las bajas en cuanto a material bélico. Tan es así que hasta fuego amigo con resultados mortales se ha registrado. Un vocero del ejército ocupante que solicitó anonimato confirmó a la prensa del país hebreo que los hechos de fuego amigo se están investigando exhaustivamente. Confirmó que algunos de ellos han tenido resultados mortales sin detallar cifras ni el impacto de tales operaciones en un ambiente muy caldeado en el barrio palestino. En efecto, la toma de los barrios Yati y Sabra, además del cerco de Yabaliyah y principalmente Seyton, completaría la toma de los sitios del norte de la franja considerados bastiones de los movimientos palestinos. Lograr ese objetivo permitiría continuar la limpieza étnica al centro y sur de la ciudad. Pasan los días y los comunicados del ejército agresor siguen triunfalistas. Sin embargo, las operaciones se siguen extendiendo en el tiempo y las bajas sumándose. Según el diario estadounidense Voz de América, citando informaciones de inteligencia, 360 soldados del país de la estrella de David han caído en combate. No obstante, la censura está instalada en cuanto a este vital terreno. Estamos en una guerra difícil. Será una guerra larga. Tenemos logros importantes en ella, pero también pérdidas dolorosas, aseveró el primer ministro del país de la estrella de David. Lamentablemente, los importantes logros de los poderosos combates en las profundidades de la franja cobran un alto precio. Estamos preparados y listos para una campaña larga y compleja que requiere coraje, determinación y perseverancia, aseveró el ministro de defensa del país hebreo, Joab Galant. Entonces, los combates solo irán en aumento. El barrio de Seitón es el nuevo escenario. Las fuerzas palestinas se aprestan para defender el fortín con todo lo que tienen a disposición. El ejército israelí busca una victoria moral sobre sus contendientes y asegurar todo el norte de Gaza bajo su control. Seitón puede ser un punto de inflexión para el conflicto. Una victoria israelí daría un importante avance a sus pretensiones de derrocar y eliminar a Hamas. Una derrota o la prolongación de los combates sería un tremendo reto en pro de la continuación del asedio. El combate por Seitón será definitivo. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande